¡Está basado en la acción! ¡Va por el aire, va por el aire! Bueno, pues yo soy Eliseo Parra, músico, cantor, instrumentista. Y he tenido el placer y el gusto inmenso de trabajar con los componentes de Casa Salitre antes de que fueran Casa Salitre, yo creo. Entonces, cuando me han contado esta iniciativa y este proyecto me he quedado fascinado porque creo que Almería necesita una Casa Salitre. Almería y el resto de España. Así que un saludo muy grande, con mucho cariño y espero que nos veamos en Almería. Para que bailes y rías, niña, por eso canto la seguidinha. Para que bailes y rías, niña, por eso canto la seguidinha. ¡Opa! Para que bailes y rías, niña, por eso canto la seguidinha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.